¿Qué es la guerra de Gaddafi? Gaddafi perdió su legitimidad cuando le declaró la guerra a su pueblo. Hemos tenido tragedias y genocidios intolerables en Ruanda, Treveninka y en Darfur. Hemos aprendido una gran y dolorosa lección en el pasado. Hemos afirmado una y otra vez que eso no debe volver a suceder. Este tipo de crimen contra la humanidad y este genocidio debe ser castigado. El Consejo de Seguridad adoptó la decisión unánime de imponer sanciones como congelar los activos, prohibir los viajes y elevar el caso a la Corte Penal Internacional. Son medidas importantes y sin antecedentes.